Estamos en el marco de una convivencia sana y pacífica entre las instituciones escolares que pertenecen a la zona escolar 03. Estamos realizando la cuarta demostración de talentos 2014 de la zona escolar titulada Mi Escuela, un espacio de creatividad y talento. Consiste en detectar desde las aulas, desde cada una de las escuelas a través de sus maestros, las habilidades, los talentos, las creatividades de cada uno de nuestros jóvenes para luego realizar un evento grande, general como este y que cada escuela traiga su representación. Esto es con la intención no únicamente de desarrollar esas habilidades sino de fomentar en nuestros estudiantes una convivencia sana y pacífica. Una convivencia que los lleve a una comunicación asertiva entre ellos para evitar cualquier situación, cualquier conflicto que los lleve al uso de la violencia física. Ahorita están participando en lo que es cartel y pintura, poesía, oratoria, canto, ejecución músico-instrumental, baile moderno, danza folclórica, teatro y algunas otras actividades que traen extras como bailes modernos con diferentes tipos de música. Entonces cada uno de ellos de acuerdo a lo que le gusta y a lo que sabe hacer viene a demostrarlo el día de hoy.